Para que usa trajetecito, trajetecito en Alves Loquita Genesis, Bellaco, para Marolin, su amor Y va, su obra Bellaco, su amor el chorriado, no hay más Que bien, que bien, ahora Ven a ver el sol, de gallacos grosos Y te llego a ver el sol, de gallacos grosos Yo a mi mano te enseñaré, quien sabe lo que nos va a gustar Mira que fácil es leer, que fácil es vivir, que fácil va a perder todo, una vida y un café Que fácil es tener todo, en la vida y un café Ve a ver el sol, de gallacos grosos Venga a ver el sol, de gallacos grosos Y yo a mi mano te enseñaré, que bien, saberme no como gustar Ay mira que fácil es leer, que fácil es vivir, que fácil va a perder todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a miuno te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener toda, una vida y un café Y yo a mi mano te enseñaré, que fácil es tener todo, una vida y un café Qué triste busca su vida y sin poderla encontrar Y le pregunta al destino qué pasó con mi camino Y le pregunta al destino qué pasó con mi camino Qué pasó con mi camino que un día me parté Dejando a tiempo ser y sin cocinar Y ahora sé, se potofía, hasta la vuelta yo me perdí Te quiero tanto El silencio hace un gemido y me voy a arreglar Mira, te quiero tanto Ay, ves que me muero si no estás Mira, te necesito Ay, ves que me muero si no estás Te quiero tanto Y el silencio hace un gemido y me voy a arreglar Mira, te quiero tanto Mira, te quiero tanto Ay, ves que me muero si no estás Te llamo Mira, te necesito ¡Vamos! 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 El día va amaneciendo El vuelo va despertando El vuelo va despertando El día va amaneciendo immin el vieja pasamos que antes había permanezco No solo es un recuerdo, un triste amargo recuerdo Las amos que antes sabía Y ahora vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Mira tu pueblo hermano, ahora de ti defiende Ahora de ti defiende Tu mamá, tu pobreza Y tu mamá fuera verde Tus hijos eran roble Tus hijos eran roble Tu pasaba ni trabajo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Díganos llores Pásate De nueve a la tercera Sabor de la China Andrea La reina de las zapatillas La China Andrea La reina de las zapatillas Sabor Ahora Daniel Yaño Hoy viene la tercera Salvador Nave Y toda la gente mía Salvoje Tu cariño Padrino Padrino Buena Tincotico Porque recordar es que se solverá a vivir Y aquí en San El chichito es Tincotico Todo el camino con los hijos de oro Tincotico Para toda la gente que lo usaba Tincotico Cielo ¿Tincotico α